Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Transporte. Fueron colocadas más de cuatrocientos cincuenta calcos de prioridad de paso. En el marco de la campaña de educación vial, Tengo Prioridad de Paso, se informó que más de cuatrocientos cincuenta conductores se sumaron a la iniciativa colocando la calco reflectiva en su vehículo en la parte delantera lateral izquierdo. Este calco reflectiva permite visualizar la prioridad de paso a quien circula por la derecha, induciendo al conductor a que cuando la vea se detenga, respetando esta normativa. Las mismas son colocadas por personal de la Subsecretaría de Educación Vial en el Parque Costanera Río Quinto, a conductores que se presentan a rendir al examen práctico para su primera licencia de conducir, como así también en la Oficina de Transporte del Municipio. Interés General. El próximo viernes treinta y uno de agosto vence la moratoria municipal dos mil doce. La Secretaría de Hacienda informó que el próximo treinta y uno de agosto vence la moratoria dos mil doce. Desde marzo, mes en que comenzó la moratoria, hasta la fecha, más de dos mil quinientos contribuyentes optaron por regularizar su situación. Recuerde, los planes de pago son pago contado, plan de pago parcial y plan social. Señor vecino, no permita que su deuda se incremente. Aproveche esta última oportunidad. No olvide que es la única y última moratoria que implementará esta gestión. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobiliosa Luis. Información en movimiento. En movimiento.